los tuques de sus ex larry y megan marclay ya han estrenado el esperado documental en netflix ante los controversiales avances y revelaciones que se hacen en el reencuentro de la historia de amor del príncipe y la actriz la familia real ha salido al paso de una de las afirmaciones que se hacen en la serie al inicio de la transmisión del primer capítulo se asegura que miembros de la familia real declinaron comentar sobre el contenido de la serie pero una fuente del palacio de buckingham niega la afirmación y sostiene lo contrario de acuerdo a la fuente los familiares del príncipe harry y el palacio de buckingham jamás fueron contratados para dar su punto de vista o comentarios sobre la serie que se estrenó este jueves por la plataforma digital reporta people la fuente afirmó que el palacio de buckingham y el palacio de kensington residencia del príncipe william recibieron un correo electrónico de parte de una productora de procedencia desconocida cuando se contactó a la agencia de harry y megan y a netflix para investigar la identidad de la productora no obtuvieron respuesta la fuente cercana a la familia real aseguró que el correo enviado no abordaba la serie en su totalidad netflix asegura que se pusieron en contacto con las oficinas de la prensa del rey carlos y el príncipe william aparentemente no respondieron las entrevistas para el documental terminaron en agosto del 2022 un mes antes de la muerte de la reina isabel segunda en la serie la pareja aborda detalles desconocidos de su relación con la familia real y su decisión de abandonar sus funciones oficiales para trasladarse a vivir a eeuu harry revela por primera vez que a pesar de que al principio su familia tuvo una buena impresión de su esposa la situación cambió con el paso del tiempo lo que nublaba su juicio era que megan era una actriz norteamericana asegura la imagen de la violencia real y el príncipe del rey carlos yazar y ter accionado a la situación final de las de la liberación y el punto lo que no se mueran en agosto del todo lo que no se mueran en asistir a la familia real y el crónomo que no se mueran en la imagen real y el crónomo y el crónomo que no se mueran en eeuu harry.